Buenas noches, damas y caballeros, un saludo a toda la gente que nos mira por las redes sociales, gracias TNMIC, canal 47, como no, aquí estamos los creadores del estilo de banda. Quiero presentar a los integrantes de los creadores, de los cifales, Anderson Paquiza. Y acá tenemos al maestro del bajo, el señor Cristian Sánchez. A mi costado de derecho, en el giro, Alexander Alcíbar. Tenemos en la telegrafía y cores, Israel Mejía. Quien les habla, su servidor, Roberto Yupangue. Quiero presentar a nuestro señor director, el licenciado, Ramiro Chiluisa. Y aquí estamos, en este fin de año. ¡Viva el año nuevo! ¡Viva! 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 Ramiro Chiluisa. Y los creadores. ¡Magnitud Rumbera! ¡Vamos a bailar bien bonito! ¡Sabrosito, sabrosito! ¡Viva! 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 Ramiro Chiluisa. ¡Viva! 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 Y ahora a mi túyel magnitud con su boyita, pach y pan. Vamo solito me quedé ... Vamo solito me quedé ... Y el mismo lado a Court Mirchado Juanbeita. Vamo solito me quedé ... Y el mismo lado a Court Mirchado Juanbeita. ¡No sabes cuanto oye cubrí! El día en que tú me dejaste colibre! No sabes cuanto oye cubrí... El día en que tú me dejaste colibre, ¡Cuando te fuiste Wambita! Yo mismo la amaba Yo mismo planchaba Todo yo mismo Y esto se baila con las palmas arriba Ecuador, Ecuador Venga, las palmas arriba Cuando solito me quedé Cuando solito me quedé Yo mismo la amaba Yo mismo la amaba Cuando solito me quedé Yo mismo la amaba Yo mismo la amaba No sabes cuánto yo sufrí El día en que tú me dejaste colir No sabes cuánto yo sufrí No sabes cuánto yo sufrí El día en que tú me dejaste colir ¿Dónde está la parejita más alegre? Y a todos quienes nos siguen En las redes sociales De Ecuador en punto Sabrosito Vuelta, vueltita, vueltita Te de mí Yo la mire y mire yo Sus nuevita para continuar Yo la mire y mire y mire yo Sus nuevita para continuar Pues que no baila Es una sufado ¿Es que no baila? ¡Es aburrido! ¿Cómo lo dice compadre? ¡Aburrido! Y no te olvides, llémanos al CRM 84, 40, 78, 66, llémanos, Línea Caliente. Bueno, 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 yo quiero saludar a toda mi gente linda de todo el centro del país, a todas las provincias que nos miran a través de las redes sociales. Gracias a todos en mí, Canal 47, excelente por acá está el mismo programa, despidiendo al 2020 para recibir al 2021. Y allá hay quienes están mirando en la casita, bien cómodos en su pantalla. Saludos grandes, abrazos grandes, sí señor. Y como decíamos desde hace 20 años atrás, en toda la fiesta, en todos los escenarios, Siga, 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 siga bailando, ¡qué magnitud! ¡Síguete, mola compadre! Y el chico, que está aquí, ¡qué magnitud! Y llegó el sozo ecuatoriano, ¡vamos a bailarlo! ¡Así! Y esta caliente hacia arriba, ¡eh, eh, 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 eh! Y esto va para mi gente linda, del astro ecuatoriano. ¡Vaya! Ay caramba, se prendió la fiesta, para mi gente la chacunga. Esto es en vivo y en directo. Ay caramba, se prendió la fiesta, para mi gente la chacunga. ¡Ay caramba! Y la manita arriba, todo el mundo, manita arriba, ¡eso! Bueno, bueno, yo quiero ver, aquí tenemos ya las parejitas más alegres. Vamos a entregar premios a las parejitas más alegres. Y también vamos a enviar premios allá en casita, allá para los que lleven mensajitos al número de Ramiro Chiruisa, al número personal también, al número del canal, estamos entregando mascarillas personalizadas, ¿qué le parece? Sí señor, para que se cuiden esta pandemia. Mientras tanto, seguimos. Esto es original, en vivo y en directo. Siga, 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 siga bailando. ¡Qué magnitud! ¡Sigue el demón, compadre! ¡Ya chicos, ya está aquí, tú me está magnitud! ¡Porque el Ecuador lo ha querido! ¡Vuelve Ramiro Chiruisa y los creadores! ¡Magnitud Trujera! ¡Vuelve Ramiro Chiruisa y los creadores! Como se ven en Cotopaxi, Tumuragua, Chimborazo, la provincia de Pichincha, allá voy, allá voy Ecuador, sí, 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 con la gente de Amato, jornada de salud, ¡ay! ¿Dónde está Luchiza y Macaña? Es hora de bailar a su pareja, en vivo y en directo, José Manuel Vega, bienvenido, bienvenido. Y esa bombita, muy bien, esa bombita, re bien, reventando, sí, señor. Y porque somos Magnitud, siga, siga, con Magnitud, Cotopaxi, Rumbera. Y ahora sí, a marcar el pasito, al estilo de Magnitud Rumbera, que se venga, que se venga. ¡El estilo de banda! ¡Nunca muere, compadre! Siga bailando, Cotopaxi, con Magnitud, siga bailando, Cotopaxi, con Magnitud. ¿Dónde están las mujeres? ¡Mujeres, mujeres, mujeres, mujeres! ¡Arriba! ¡Y los varones también arriba! ¡Sí, señor! Siga bailando, Cotopaxi, con Magnitud, siga bailando, Cotopaxi, con Magnitud. El que no baila, está tumbado El que no baila, está aburrido Como dijo, aburrido Siga bailando, sí, como el niño Siga bailando, sí, como el niño ¡Ey! 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 ¿Y dónde está mi gente alegre? ¡Sí, señor! De mi canal 47, presente Siga bailando, sí, como el niño Siga bailando, sí, como el niño ¡Sabrosura! ¡Sabrosura! ¡Desde la provincia de Contopaxi! ¡Siga bailando así con un grito! ¡Siga bailando así con un grito! ¡Hey! 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 ¡Viva el año nuevo! ¡Viva! ¡Qué alegría, qué alegría tremenda! ¡Ahí! ¡Venga maestro, venga! ¡Venga, suave acá! Venga, licenciado, por favor, tenga la gentileza, muchas gracias, gracias a Magnitud Rumbera, qué rico, caramba, así se despide el año viejo y espero que el 2021 bailen al estilo de Magnitud Rumbera y su estilo de banda, los originales. Así es, hermosa canción, vimos cómo la gente aquí, las personas que pueden estar aquí en el set, cómo se divirtieron bailando con esa rumba. Sí, porque el COE dijo nada de candela para el año viejo, pero Magnitud Rumbera es candela. ¿Quién me puso candela? Las casas deben estar bailando también. Seguramente, la gente que nos sigue allá.